Me siento muy bien, ya que he llegado a un club muy organizado, con muy buenas personas que me han acogido de la mejor manera y sé que es uno de los clubes más grandes de la liga. La verdad, por medio de mi agencia, que hizo contacto con el profe Vanna para poder llegar directamente. Del Coas, pues sé que es muy buena persona, trabaja fuerte, tiene mentalidad ganadora y que va por todo. Pues he salido ya de mi país, pero es primera vez en Asia. Preocupaciones, no tengo ninguna, ya que soy un jugador que me gustan las experiencias, los retos y pues este reto me pareció muy bonito y lo voy a afrontar de la mejor manera. Quiero que en esta temporada 2020 sean nuestro jugador número 12, que nos estén apoyando partido tras partido, que con el trabajo tanto del Coas como del cuerpo técnico, los directivos y cada uno que pone un granito de arroz en este proyecto, vamos a sacar de este equipo confiando en Dios campeón.